El proceso de inscripción de cédulas continúa en horario de oficina en la sede de la Registraduría del Departamento hasta el 27 de agosto. En el Departamento llevamos 195.000 cédulas inscritas para las elecciones de autoridades locales 2019. Vale mencionar que esas inscripciones vienen ocurriendo desde el año pasado, desde el 27 de octubre cuando se inició a la fecha de corte de hoy. Las inscripciones de candidatos a alcaldías, gobernación, asamblea y consejo continúan también hasta el 27 de julio. En el Atlántico solo dos candidatos están inscritos. La inscripción de candidaturas en el Departamento Atlántico es muy baja, apenas llevamos una inscripción de candidatura en Puerto Colombia al consejo y una candidatura a la alcaldía en Barranquilla. Las recomendaciones para los electores es consultar la inscripción de su documento en la página web de la Registraduría. Una vez termine el proceso de inscripción de cédulas el 27 de agosto, la Registraduría en el mes siguiente va a depurar y consolidar esas inscripciones y van a ser publicadas en la página web a final de septiembre cuando ya se publique definitivamente. Ahí ya podrán consultar dónde están inscritos su nuevo puesto de votación.